La Escuela Isabel Riquelme de Linares conmemora esta semana 5 años desde que los dos recintos antiguos fueran fusionados en la actual, luego de la reconstrucción post-terremoto de febrero de 2010. Una serie de actividades en la comunidad educativa tendrán como evento principal el acto de este viernes junto a alumnos, apoderados, docentes y autoridades, una historia que es centenaria desde que existían antes como escuelas 1 y 2. ¡Gracias!